Pues terminado. He tardado unas 20... Espérate. Voy a decir exactamente. Porque si salgo se me actualiza en Steam. O sea, pensaba que había tardado más. He tardado... No llega a 21 horas. Que me alegro de no haber ido a por el 100%. Porque creo que si hago el 100% y le meto 20 horas más, habría sido too much. O sea, me habría acabado cansando. Entonces, por lo que me ha costado, me ha dado 20 horas divertidas. No se ha hecho largo ni pesado. Y no he forzado a ir a más. Básicamente. O sea, me vale. Es divertido. Tienen muchas mecánicas. Algunas de ellas totalmente desaprovechadas. La verdad que están solo para que digas... Hostia, otra cosa nueva. Entonces, no hace más. Y creo que se pasa a veces introduciendo nuevas mecánicas para no hacer nada con ellas. Lo cual es una pena. Las que hace. Las hace súper bien. O sea, el tema de la pesca y tal está bien pensado. Porque tienes varias opciones. Hay un montón de armas. Hay 12.000 millones de peces. Entonces, eso está guay. Los bosses están chulos. Con el sushi no hacen mucho, honestamente. Y duran muy poco. Los días de sushi duran poquísimo, la verdad. Poder subir hasta el nivel 20 a los empleados es un poco... No tiene mucho sentido. Porque realmente es carísimo. O sea, es más caro entrenar a un ayudante a nivel 20 que tu progresión. Entonces, es verdad que el tema de progresión y la economía es un poco extraño. Como que por la mitad del game se va un poco a la mierda el tema de la economía. Es un poco raro. Pero vamos, que está muy recomendable. Vaya, el juego es súper divertido. Y te va a dar para 20 horas. Te da que flipas. Las animaciones estas que hay, tanto en el tema del sushi como el que te hace las armas, son una barbaridad. Son una barbaridad, la verdad. Están curradísimas. Molan un huevo. Es lo mejor. La banda sonora mola. Además, mola un montón. Ya, sé que si haces los bips te dan otro local de sushi. Pero aún así, lo que es la mecánica del sushi está muy desaprovechada. Porque realmente no haces nada. O sea, más o menos a la mitad del juego estás quieto con Dave esperando a limpiar y poco más. Y eso, si no tienes un empleado que directamente limpie. Porque si tienes eso ya ni te mueves, si quieres. Es un poco extraño. Es como que tiene muchísimas cosas y muchas de ellas no están muy... Realmente no han hecho todo lo posible. La que está más currada es el tema de la pesca. O sea, obviamente se llama Dave the Diver al final. Y el resto está un poco como a medias. Pero está guay. Es graciosete. No se toma a sí mismo nada. En serio. Está guay. Está bastante... Me lo he pasado bien. Vaya, me alegro de habermelo comprado y habermelo pasado. O sea que, por mi parte, contento.